¿Qué pasó? ¿Qué se me hicieron todos? Usted se perdió, Tichef. No, Carlita, ¿qué es eso? Carlita nos dijo que nos fuéramos. Carlita. Usted se nos perdió, Tichef. Yo buscándolos por todas partes, qué barbaridad. Pero aquí estamos ya, miren. No sé realmente qué fue lo que sucedió, pero no podía yo estar aquí donde ustedes. Pero ya estamos acá. Vamos a ver, vamos a seguir. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Que nos vamos a ir directamente al examen, ¿verdad? Para que no... Veamos acá. Ahí estábamos en la plataforma, ¿verdad? Acá estábamos. Muy bien. Ya había terminado, mire, ve. El audio. Vamos entonces. Muy bien. Vamos entonces. Nos vamos directo al examen. ¿Verdad? Vamos a ver acá. Tenemos seis secciones. Nos vamos primero al listening. Y habíamos dicho que... Gilberto. Veamos entonces. Teníamos acá, mire la instrucción. Escuche la conversación y seleccione la respuesta correcta. Decíamos entonces que si usted no puede reproducir desde acá el audio, usted le da clic acá y se le abre el audio en la ventana continua, en la pestaña continua. Ya usted lo reproduce, ¿verdad? Le da aquí reproducir y usted regresa, ¿verdad? Para poder hacer acá sus ejercicios. Entonces, vean. Lo que usted tiene que fijarse acá es que la selección que usted decida tomar tiene que cambiar acá. El color de esta. Aquí tiene que cambiar para que usted sepa que la plataforma siempre... Para que la plataforma registre sus resultados, pues tiene que estar acá en otro color, ¿verdad? Aquí el puntito de la opción. Y luego no se olvide al final de darle enviar, ¿verdad? Básicamente es eso y ya usted puede entonces avanzar al siguiente. Este lo habíamos hecho juntos acá. ¿Verdad? Acá estamos, mire. Entonces ya lo habíamos desarrollado juntos. ¿Recuerdan? Sí, todos los detalles. Vamos con mayúscula inicial. No hay espacio acá. Agregamos lo de interrogación al final. Tener cuidado con las mayúsculas en las nacionalidades y en los países. Y usted le da enviar. Vamos a ver el siguiente apartado. Y tenemos escoger el adjetivo correcto, ¿verdad? Para complementar la oración. Usted dice acá, Larry isn't serious. He is. Y usted selecciona el que usted considere. Imaginémonos que usted dice que es esto. La misma opción acá, ¿verdad? Usted tiene que asegurarse que esto cambie de color para que la plataforma registre su selección. Y nos vamos acá. ¿Verdad? Vamos acá. Espera, espera. Que usted haya decidido. Ahí vamos. Ya se le activa y usted al final termina. Y usted le da enviar. Inmediatamente tiene su retroalimentación. Vamos al siguiente apartado. Estamos acá, miren. Seleccione la respuesta correcta a la pregunta. Is this sus card? Usted despliega aquí las opciones. Y la que usted decida, tiene que asegurarse que le da clic para que aquí le aparezca. Miren. Ya aquí le cambia. Entonces usted decide cuál, ¿verdad? Y a la que sea, usted asegúrese que sí, se lea acá. Y lo mismo hace con las demás preguntas. Avanzamos. Usted le da enviar. Le aparecerá su retroalimentación. Y luego nos vamos a siguiente. En la siguiente, ¿verdad? Vamos a utilizar la forma, veamos. Use the correct present continuous form of the verb. A ver, vamos a conjugar de la forma correcta con la estructura presente continuo, que es lo que hemos estado practicando la semana anterior y esta semana. Are you wearing jeans? Y aquí tiene usted las opciones. Usted ya sabe. No, I'm wearing a suit. No, I am wearing a suit. No, I am wears a suit. Entonces usted sabe que para el presente continuo usted tiene dos componentes que necesita, ¿verdad? Ya lo sabe usted. ¿Qué son? No, I am wearing a suit. A ver, verb to be. ¿Y el otro era? Yes, very good. Son los que ustedes van a buscar aquí, ¿verdad? Entonces, sea cual sea. Are you wearing jeans? La opción que usted desee, asegúrese que sea la que queda acá, me va a marcar. Are you wearing jeans? Luego le da enviar, ¿verdad? Y después de enviar, usted, veamos acá abajo. Nos vamos a la siguiente. Mire, seleccione la hora correcta. De igual manera que en el ejercicio, aquí usted selecciona dos opciones. Son dos las opciones correctas, sí. Son dos, ¿verdad? Dos por cada relojito. Una vez usted termine, ¿verdad? Le da enviar, importante. Y aquí, mire, ya no tiene más opción de avanzar, porque ya prácticamente, pues, terminó su examen. Luego, usted regresa a curso y se va a progreso. Recuerdan eso, ¿verdad? Para que usted verifique qué efecto, pues, todos los puntajes y todos los porcentajes están ya ahí registrados en la plataforma. ¿Verdad? ¿Estamos bien al momento? ¿Yes? Sí. Muy bien. Eso debe marcar página para que quiera el control de cada quien. Ok, sí. Y ahí le va a aparecer, ahí le va a aparecer solicitar el certificado cuando ya usted haya cumplido con todos los requisitos de la plataforma, ¿verdad? Estamos entonces, tenemos el día de mañana. Probablemente esté habilitado el fin de semana, pero no les aseguro. Así es que yo les pido que, pues, los que no hemos terminado, le concluyamos entre hoy y mañana, ¿verdad? Para que no tengamos nada ahí, pues, acumulado. ¿Verdad? Yo tengo un par de preguntitas, teacher. Dígame, Orlando. Gracias. La primera es, la información de estos módulos, de este módulo número uno, se va a borrar de nuestro correo. A ver. Entonces, el fin de semana la plataforma queda inhabilitada. La razón es que necesitamos nosotros tener el control, el monitoreo de los resultados de uno por uno de ustedes. Imagínense todos los grupos, todos los participantes. Esto es para ver quiénes son los que están siendo promovidos y luego iniciar el proceso de la formación de grupos, de nuevos grupos para los nuevos módulos. Sí, pero quizás no me expliqué. Dígame. Lo que yo quiero saber es si la información que vimos en las cinco secciones se van a borrar, porque a mí me gustaría tener para repaso. Sí. En la plataforma, usted ya no va a tener acceso. Ah. Usted va a tener acceso en la plataforma del siguiente módulo. A lo que sí va a tener acceso es a los videos de YouTube, porque la playlist sigue ahí, ¿verdad? Ahí están sus videos de la playlist. A eso sí tiene usted acceso. Pero la plataforma sí. Una vez concluido el módulo, sí ya no, ya no. Usted va a tener acceso para el siguiente, el material del siguiente módulo. ¿Y ese plazo termina mañana o queda el fin de semana? Queda el fin de semana. Muy probablemente quede el fin de semana. Sí, porque yo estoy pasándolo a cuaderno. Ah, qué bueno. Le puedo asegurar del día de mañana. Muy probablemente el fin de semana. Ah, ok. Y la otra pregunta que tengo es si ya tienen fecha probable del segundo módulo. Fíjese que normalmente nosotros hacemos una pausa de una semana, lo cual significaría la siguiente semana, porque en esa semana se hace todo lo que le acabo de mencionar. Formación de nuevos grupos, todo lo demás. Y luego en ese periodo de tiempo les están enviando el correo, ¿verdad? Para notificarles el nuevo inicio. Entonces, por el momento yo no le podría dar una fecha tentativa, ¿verdad? Hasta que aquí de la oficina pues ellos notifiquen. Y de igual manera les van a notificar a ustedes, pero estemos atentos. Normalmente es una semana, normalmente. En el correo no va a caer la notificación, entonces. Y ahí le va a caer el enlace para el nuevo grupo de WhatsApp, para las nuevas videoconferencias. Todo es nuevo, ¿verdad? Porque ya es otro módulo, es otro grupo, nuevos compañeros probablemente. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Ok. Ok, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Comporativo, les damos las gracias por su asistencia, por hoy siempre, por su participación activa. Y seguimos, eso no termina acá, ¿verdad? Vamos a terminar la plataforma, vamos a seguir en el grupo de WhatsApp y esperando el nuevo inicio entonces. Ok. Feliz noche, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.